Hola, vamos a ver más ejemplos de álgebra C estrella. Este siguiente ejemplo es, puede decir, conocido, famoso. Entonces, fíjense, ¿qué número vamos? En el 4. Entonces 4, considero un espacio de Hilbert. Recuerden que un espacio de Hilbert es un espacio completo en el que la norma se puede definir, más bien es un espacio completo con respecto a la norma dada por la raíz de x.x, para todo x en h. O sea, es un espacio en el que hay un producto punto y en él se puede definir una norma y el espacio es completo con respecto a esa norma, ¿sí? Este, y acá se puede considerar un espacio muy famoso. B de h, el espacio de operadores lineales de h en h, lo voy a poner aquí, tal que t es lineal continuo. Acuérdense que lineal continuo es lo mismo que lineal acotado. Entonces lo voy a poner aquí. Acotado, ¿no? Recuerden que acotado, pues acuérdense que quiere decir que la norma de t de x es menor o igual que la norma t por la norma de x para toda x en h, ¿no? Esto es que quiere decir que un operador lineal se ha acotado. ¿Está bien? Entonces, este espacio, pues le podemos dar una operación, es un álgebra, ¿no? Con las operaciones usuales de suma y producto, ¿no? Por escalar, multiplicación, pues s por t definido como s composición con t, ¿sí? O t seguida de s para toda s y t en b de h, ¿no? Es un álgebra, ¿sí? Es un álgebra en general, pues no conmutativa, ¿no? Porque pues no conmuta la composición en general, ¿no? Se acuerdan que también es normada, ¿no? Es un álgebra de Banach, de hecho hasta es completa con norma, la norma del operador, ¿no? La norma del operador de t, pues es igual al supremo de la norma de t de x, sobre todo los de norma x menor o igual que 1, ¿está bien? Vamos a ponerlo así entre llaves para que se vea, ¿no? Entonces, esto da una norma, entonces es un álgebra de Banach, ¿sí? Pero en este caso, además, es un álgebra, es c estrella, se puede definir una involución, ¿no? Definimos la involución que va a ir de v de h en v de h, ¿sí? ¿Cómo? Este t lo vamos a mandar a el adjunto de t, ¿sí? El operador adjunto de t donde para toda t en v de h t estrella es un operador que va de h en h dado por que cumple que que satisface que t de y punto x es igual a y punto t estrella de x para todo x y en h ¿sí? Es decir, a cada t le vamos a asociar el operador adjunto t estrella de h en h que es el único operador adjunto, es el único operador que satisface este que este producto punto se satisface, este se cumple, ¿sí? La existencia de tal operador de h en h, operador lineal este se puede probar y en realidad es un curso de análisis 3 y además se prueba que si te es acotado t el adjunto de t es acotado hay que tener cuidado porque este no es el adjunto de operar de transformación de entre espacios de vana cuando son espacios de vana existe otro adjunto que se define entre duales entre espacios duales este operador adjunto se puede en realidad se está definiendo del mismo espacio en el mismo espacio entonces le voy a anotar aquí la existencia de este operador adjunto es de otro curso se podría decir que es de análisis 3 análisis 3 también se puede encontrar en el CraySync ahí lo pueden checar ¿no? introductory functional analysis ahí pueden checar cómo se prueba la existencia de esto y se prueba que T estrella también es un operador lineal acotado la linealidad no es es este no es este difícil sale de acá de la unicidad de hecho aquí debería yo ponerle que es el único donde T estrella de T donde T donde para todo T T estrella es el único voy a ponerle aquí porque para probar las propiedades de linealidad y todo eso hay que usar la unicidad es el único que satisface esta condición esta igualdad de acá de ahí salen las propiedades de linealidad y pues a Marte se prueba que es acotado y además se puede probar que la norma del operador de T es la norma del operador de estrella ¿sí? se puede probar que eso es cierto ¿no? además también pues se cumplen todas las propiedades de la involución el operador adjunto de la suma es igual a S adjunto más T adjunto ¿no? lambda por T adjunto es igual a lambda conjugado por T adjunto S por T adjunto es igual a T adjunto por ese adjunto el adjunto del adjunto pues va a ser T ¿sí? aquí no le puse pero se llama operador adjunto si, si a alguien le interesa tengo la demostración unas notas se la puedo pasar o sea la existencia la linealidad en la prueba de todas estas propiedades ¿sí? pero otra cosa importante que se prueba en un curso de análisis 3 es que satisface la igualdad se estrella también se prueba en realidad no son propiedades difíciles solo que pues si lleva como sus ciertas cuentitas y es un poco pues estar en el contexto de espacios de Hilbert y se prueba que la norma de T estrella por T es igual a la norma del operador de T por T estrella es igual a la norma del operador al cuadrado ¿sí? esto de acá es para toda T y S en V de H y esta es para toda T en V de H ¿sí? y además es además la vamos a poner también ¿no? la identidad ¿no? de H en H y de X igual a X es la unidad para V de H ¿está bien? entonces con todo esto se tiene que V de H con la norma del operador y con la involución tomar operador adjunto es un álgebra de estrella es un álgebra C estrella con unidad y con unidad ¿no? en general pues no es conmutativa ¿está bien? ese es otro ejemplo clásico de las álgebras estrella ¿y por qué digo clásico? porque hay un teorema que no vamos a probar vamos a ver nada más la versión conmutativa la versión conmutativa dice que si usted es en un álgebra C estrella bajo ciertas condiciones se va a parecer al CDK a este de acá si tuviera unidad si no tuviera unidad es un poco más difícil probar que en realidad las álgebras C estrella se parecen a este de acá al espacio de funciones continuas que se anula en infinito si fuera no conmutativa el caso más general se prueba que las álgebras C estrella son histomorfas a un subespacio a una subálgebra de la álgebra BDH entonces son como los tres casos se puede decir en los que puede caer un álgebra C estrella vamos a probar nada más la primera parte lo demás no lo vamos a probar en realidad pues muchas veces no se ve sino se sabe y si lo necesitan particularmente escribir pues ya se trabaja pero no el que más se conoce es el primer caso cuando tienen álgebras con unidad o sea cuando tienen todo conmutativa con unidad y todo eso ¿no? entonces este es otro ejemplo importante y las demostraciones de esto les digo se puede encontrar en un en un este en un libro de análisis funcional de espacios de Vanag y espacios de Hilbert yo recomiendo el Crecci el Crecci es muy bueno un caso especial de esto son las matrices 5 si ustedes agarran las matrices de n por n con coeficientes en c voy a poner el álgebra de matrices con coeficientes complejos matrices de n por n con coeficientes complejos ¿sí? es una álgebra ¿no? de matrices con coeficientes complejos esta ya es una álgebra en la la evolución la podemos definir de una manera semejante ¿no? es a estrella la definimos como la transpuesta conjugada ¿no? es a j y conjugado sobre cada j y donde pues la matriz a pues es la matriz a y j transpuesta conjugada ¿no? entonces esta es una involución ya no la vamos a anotar pero esta cumple las propiedades de la involución ¿sí? eso es ya lo pueden admitir ¿no? es una álgebra con unidad ¿no? pues la matriz identidad ¿no? la la identidad ¿no? está bien y se puede definir la norma ¿no? la misma norma se define la norma del operador de A igual como si fuera la transformación una matriz de Cn en Cn ¿no? entonces nosotros podemos si la vemos como transformación lineal entonces le podemos dar la norma del operador ¿no? que sería el supremo las normas de A de X sobre norma de X menor igual que 1 el mismo del de arriba ¿está bien? y aquí pueden agarrar la norma 2 en general aquí pueden poner esta de acá la norma del máximo son las mismas son equivalentes cuando lo ven como transformación lineal la matriz ¿no? entonces también esta es un álgebra C estrella las matrices de N por N con coeficientes en C con la norma O con esta involución la transpuesta conjugada es un álgebra C estrella creo que no le puse la otra ¿verdad? así y con unidad también generalmente pues no con mutativa ¿no? entonces pues surge la pregunta si uno puede encontrar álgebras C estrella sin unidad y si también las hay y esto viene de ser un subespacio de de los operadores de niles y acotados entonces fíjense entonces de nuevo 6 sea H un espacio de Hilbert ¿no? entonces como en el caso anterior definimos el ejemplo 5 K de H como el conjunto de transformación es T de H en H tal que T es un operador compacto apunto aquí acuérdense que T recordatorio T en realidad esta es una definición para espacios de Banach en particular los espacios de Hilbert son espacios de Banach pero vamos a apuntarlos en el contexto de espacios de Hilbert T es un operador compacto si T es lineal ¿no? es un operador lineal y para todo A subconjunto de H ¿sí? T de A cerradura subconjunto de H ah perdón aquí acotado para todo subconjunto acotado de H la cerradura de T de A es compacto este tipo de operadores también tienen su propia historia tienen sus propias propiedades espectrales esto es un campo de estudio de los operadores compactos yo no sé mucho de esto pero en el Crecic vienen cosas que les puede interesar ¿no? y por ahí dicen que este tipo de operadores se utilizan en el estudio de ecuaciones integrales ¿no? ecuaciones donde el operador integral está involucrado y hay que despejar la función de un operador integral ¿no? una función incógnita bueno ese yo no lo sé ese no es mi área no sé pero este es una motivación para que si ustedes quieren buscar este tipo de cosas pues las pueden checar en el Crecic también vienen algunas propiedades espectrales de los operadores compactos bueno se prueba que todo operador compacto es un operador acotado entonces sabemos ¿no? que KDH está contenido en los operadores niveles acotados eso no es en realidad difícil de probar ¿sí? una cosa que si es no es fácil de probar que si lleva su tiempo y sus que eran unas dos clases o tres es se puede probar que si T es un operador compacto también pueden decir operador lineal compacto entonces el operador adjunto definido como si fuera una transformación lineal acotada en un espacio de Hilbrecht en sí mismo también es un operador compacto sí no sé es tan fácil te voy a poner aquí no es muy fácil de probar bueno a lo mejor es una demostración que me sé y a lo mejor es muy complicada ¿no? este por ahí está involucrado el teorema de de Arcelas-Coli este tiene que ver algo con continuidad y todo eso bueno ahorita ya no nos importa pero lo importante es que entonces en KDH está definida una involución y además una norma ¿no? y además la norma del operador ¿no? la norma de O es igual al supremo la misma ¿no? de las normas de T de X sobre las normas de X menor o igual que 1 es otra cosa ¿no? este y como esta norma O satisfácil la igualdad se estrella entonces entonces también KDH con la operación estrella con la norma OV es un álgebra se estrella y aquí más importante KDH va a tener unidad si solo si H es de dimensión infinita y KDH tiene unidad y aquí le pueden poner aparte pues no necesariamente conmutativa ¿no? y KDH tiene unidad si y solo si si y solo si H es de dimensión infinita ¿por qué? pues la identidad de H en H ¿no? y de X igual a X es un operador compacto si y solo si la dimensión de H es finita y aquí lo que está de fondo es una propiedad que se prueba en espacios de Vanna que la dimensión finita viene caracterizada por la compacidad de la bola eso es también una cosa que se ve en el análisis 3 y es una de las primeras cosas que se ve este ¿por qué? aquí voy a poner la bola de radio 1 cerrada contenida en H es compacta si y solo si la bola de radio 1 concentro en 0 cerrada es ah perdón si solo si la dimensión de H es finita la dimensión de H es finita ¿está bien? esa es una cosa que se puede probar también entonces pues obviamente la identidad si fuera dimensión finita entonces la bola aquí este más bien cualquier acotado acá va a mandar a un acotado acá porque es una operadora acotado y la cerradura se ha cerrado y acotado y como H es dimensión finita todos los cerradores acotados son compactos entonces ya sería compacto y si este es un operador compacto tiene que ser dimensión finita porque si fuera de dimensión infinita entonces la bola aquí que es acotada no sería compacta aquí entonces contradice que es un operador compacto o lo pueden ver así si este si es compacto entonces la bola aquí es un acotado la cerradura de la bola estaría aquí sería un compacto entonces estaría diciendo que esto es de dimensión finita por el resultado de abajo ¿sí? entonces esto es un álgebra c estrella que cuando haces dimensión finita no tiene este no tiene unidad ¿sí? y hay muchos ejemplos aquí o sea aquí ya entra uno en cosas más concretas más aplicables porque acuérdense que los espacios de Hilbert solo se pueden clasificar en tres en tres tipos de manera isométricamente isomorfa o es cn ¿no? dimensión de h igual a n o es el espacio de sucesiones con la norma 2 ¿sí? o es el espacio aquí hay que aquí es cuando tienen una base aquí hay que base enumerable o puede ser el espacio L2 de un conjunto y con la norma de la integral ¿no? caso general ¿sí? esas son las únicas formas de de este de de visualizar un espacio de Hilbert por eso es como muy importante la teoría de espacios de Hilbert porque uno aterriza en cosas que ya conoce no son espacios raros como cuando son las los espacios de Habana que pueden complicarse mucho aquí no los espacios de Hilbert no son este o son los otros dos ¿está bien? y bueno entonces pues ya tenemos muchos ejemplos tenemos álgebras estrella que no necesariamente tengan unidad no conmutativas álgebras conmutativas sí con unidad álgebras no conmutativas con unidad ¿no? entonces este pues ya entonces podemos continuar con la teoría ¿no? entonces aquí le dejamos ya así soldado el video bueno entonces nos vemos en la siguiente clase bye bye